Apoyo a emprendedores no formalizados en Envigado, 820 oportunidades de empleo en Antioquia, además de estímulos para artistas y gestores culturales de Río Negro. Esta es la hora de las oportunidades de Hora 13 Noticias. El programa de la Alcaldía de Envigado, Juntos Emprendemos, tiene abiertas inscripciones. Está dirigido a emprendedores no formalizados para que realicen su plan de inversión. Inscripciones en www.envigadoteinforma.gov.co La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confenalco, Antioquia, tiene 820 vacantes para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. Detalles en www.confenalcoantioquia.com.com En la sección Agencia de Empleo, Pesaña Ofertas. Del 2 al 30 de junio, la Alcaldía de Río Negro tiene abiertas las inscripciones para las capacitaciones de artistas, creadores o gestores culturales. En la página de la Alcaldía de Río Negro, toda la información. Hasta el 10 de junio están abiertas las inscripciones en el SENA para más de 67.000 cupos de formación que se ofrecerán a colombianos y extranjeros con residencia. Los interesados se pueden inscribir en www.senasofiaplus.edu.com.